Dentro de la vida de la selva retiemblan almas instrumentales naturales de gran diversidad sonora. En su interior se encuentra la madera de la cual emana un sonido que simboliza la voz de los árboles con afinación templada, aquí representada por la marimba. ¡Suscríbete al canal! 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 El compositor Alejandro Vera Originario de Torreón Coahuila, México Nacido en el año de 1990 Es egresado de la Licenciatura en Música y Composición Por la Universidad Autónoma de Nuevo León Con un posgrado en la Universidad de Zagreb en Croacia En el año 2013 Fue elegido para participar en un curso de composición de música contemporánea Y un diverso de composición musical para cine en Siena, Italia Posteriormente en 2014 Participó en el curso de composición Sintetis 2014 en Polonia En 2015 Fue seleccionado para participar en el curso de composición En el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México Su música ha sido interpretada numerosas veces en diferentes países Como México, Estados Unidos, Colombia, España, Polonia, Italia y Croacia El ADN representa la individualidad y la irrepetibilidad Pieza basada en la fórmula del ADN La creación de los electrónicos fue con base en estos parámetros Mientras que los instrumentos acústicos están basados en la improvisación En la primera parte se puede escuchar el contraste de los diferentes sonidos Mientras que en la segunda se escucha un empaste muy similar entre ellos Música 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 ¿Por qué los gallos cantan de día? El discurso de esta pieza está basado en patrones rítmicos con el uso de las diferentes sonoridades del juguete haciendo presión, usando solo el aire y golpearlo. Describe al intérprete cantando primero que el animal, hasta llegar a levantarlo por la mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!